Por vender el refri y el anillo de casados Olvidando a su mujer se descuidó de varios Y ella se coge a su mejor amigo el Paco Son solo vivencias desde el antaño Luz de noche, ramas rotas, caídas del árbol Fruto maduro, del fruto prohibido Y rimas sucias plasmadas en el fucking mármol Así es la vida, así jodida